Amigos magos, ya es jueves, bienvenidos a un nuevo programa de la magia de la bolsa. Hoy, como no, protagonista, el petróleo, 95 dólares, Putin apretando, y de lo lindo, con Bin Salman, como no podía ser de otra manera. Noticias de Lululemon, alianza con Peloton dentro de Wall Street, hoy es el run run protagonista de la sesión. Resultados de Micron, que los vamos a ver también. Un montón de noticias macro, como siempre. Lo mejor es geopolítica. Y esos valores con timing, esos valores con timing que os traemos todos los días. Don Alberto Iturralde, qué placer. Muy buenos días. Muy buenos días, amigos magos, especuladores, bursátiles y demás gente de mal vivir. Sí, don Miguel Méndez, efectivamente traemos de todo. Pero antes, como siempre, queremos agradeceros vuestra participación en nuestro programa de ayer, en nuestras preguntas de ayer. Siempre os pedimos esos likes, esos comentarios que son imprescindibles. Suscribíos al canal, muy importante, tenéis aquí justo abajo, a la derecha de vuestra pantalla, para suscribiros en este programa de libertad que hacemos todos los días. Y ayer, amigos, tuvisteis una participación masiva en nuestras dos cuestiones. ¿Es moral? ¿Debería permitirse que los cónyuges de presidentes puedan acceder al poder tras el mandato de su cónyuge, del primero de los dos que gobernó? Y hubo, ahí sí que hubo verdadera división de opiniones. Muchos decían, habéis dicho que, bueno, a ver, si es que al fin y al cabo es lo mismo uno que otro, no van a gobernar uno en contra del otro, con lo cual es más de lo mismo. Y si el espíritu de la ley es poner un límite de gobernar X tiempo, no se debe saltar. Y otros decíais, bueno, pero quizás el cónyuge quiera darle un matiz diferente, que de algún modo sea bueno para el país, con lo cual yo creo que sí se podría. Vale, ahí habéis estado muy divididos. Y en la segunda, que os hacíamos, ya sabéis que ahora ya está cada vez aumentando la bola de nieve más, habrá parón en la administración americana, se va a bloquear el aumento de deuda mediante ese techo de deuda por parte de los republicanos, y ahí sí que estabais todos un poco más de acuerdo con algún matiz. Y es que decíais todos, ah, sí, sí, esto es todo una milonga y esto se superará. Pero algunos decíais, bueno, no, no, sí, sí, ojo, eh, milonga, pero estos van a apretar. Tal y como están las cosas en el horizonte, estos van a apretar. Así es que veremos lo que pasa el domingo, Miguel. Bueno, importante, vamos a lanzar las preguntas de hoy, Alberto, que las tengo aquí. Mejor comentario del día. Yo creo que lo tenías por ahí listo. Dinos el nombre del afortunado, si lo tienes. Sí, os voy a leer además el comentario. Es GSU, ya sabéis que el nombre que nos pone YouTube para evitar duplicidades de nombre, le coloca siempre un numerito. Y a GSU le han puesto el 2256. Así es que el usuario es GSU2256. Y lo que dice, bueno, un comentario que agradecemos muchísimo, sobre todo también Miguel y yo. Habla bien del canal, dice, lo que cuesta encontrar un sitio donde no se bajen los pantalones ante el imperio más inhumano que ha existido en el mundo. Bueno, gracias GSU, pero vamos a ver alguno más. Había otro de Omar Feira, que decía, Estados Unidos cooptando la libertad de expresión. Vaya doble cara, se refería a nuestra noticia de ayer, donde Tucker Carlson denunciaba que habría recibido presiones para no poder entrevistar al líder ruso Vladimir Putin. Así es que muchas gracias a vosotros dos, y son los comentarios que mejor habéis valorado. Miguel, hoy, ¿qué podríamos plantear? Hoy, ¿qué se puede plantear a nuestros amigos magos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tenemos varias preguntas que hemos seleccionado Alberto y yo. Una, ya sabéis todo el lío que se ha formado con el tema de Canadá, con el homenaje al nazi ucraniano, a Yolash, Yoslav Junak, o algo así, que creo que me ha aprendido. Yolash, Junka. Yolash, Junka. Bueno, Alberto es más preciso siempre que yo. ¿Debería dimitir el presidente de Canadá Trudeau por el homenaje? ¿Hay quien dice que ya debería estar asumiendo su responsabilidad? Esa es la primera pregunta que os lanzamos hoy. Segunda pregunta, las voy a colocar aquí. ¿Petróleo a 100 dólares en la próxima semana? El West Texas, ya sabemos que el Brent está cerca de 100. El West Texas está 94 y pico, 95. Ahora vamos a profundizar sobre el tema. ¿Creéis que va a llegar en esta semana que viene? Pinta que sí, pero vamos a ver. Y luego la siguiente para los españoles, aunque tenemos comunidad latinoamericana con la que estamos felices y encantados. Un saludo a todos ellos. ¿Será Pedro Sánchez propuesto por el rey para ser investido presidente y poder formar gobierno? Esa es la tercera para los amigos españoles. Por supuesto que podéis participar todos también. Alberto. No, no, no. Además queremos que nuestros amigos hispanoamericanos, que lo están viendo todo, el quilombo español lo están viendo con cierta distancia, nos den su opinión. Porque, claro, nosotros muchas veces, que estamos viendo a la Yoli, como le llaman, a Yolanda Díaz, con su juguete extraterrestre llegando hacia las estrellas y librándose de la pobreza que está ayudando a generar, claro, nosotros igual no tenemos una visión objetiva de lo que pasa en España. Así es que nos tenéis que ayudar. Amigos hispanoamericanos, ¿creéis que propondrá Felipe VI a Sánchez? Y, ojo, porque la cosa no es tan sencilla. Ya lo veréis, ¿por qué no es tan sencilla? Hoy vamos a traer incluso noticias sobre las preguntas que os hacemos. Ya veréis cómo la cosa, y estas preguntas tenían cierto sentido. Miguel, cuando quieras, comenzamos. Rancamos. Y tenéis que participar. O sea, tenéis que participar, interactuar unos con otros, dar likes, esos comentarios. Suscribid. Vamos. Vamos con la primera. Bueno, empezamos por el petróleo, Alberto, como no puede ser de otra manera. Lo vemos aquí. Petróleo extiende su rally alcista y el Brent, el Brent acaricia ya los ciendoles por barril. Esos recortes de Rusia, de Árabe a Saudí, se están saliendo con la suya. Y es que van a poner, ojo, las reservas de petróleo americanas en mínimos. Que no tienen petróleo para toda la demanda que hay. Que han ido tirando las reservas pensando que el precio no iba a subir y no hay reservas. Pero es que en Europa la cosa no pinta nada bien. Con la situación económica, Alberto, alemana. Desastrosa. Luego traemos más datos en la parte macro. Con la situación europea, los precios subiendo, que no hay crudo y que ya se nos va a poner en dos euros la gasolina, yo creo que este fin de semana. Vaya tela, Alberto. Ahora os vamos a sacar el gráfico, le dejo que haga su intervención a Alberto y su reflexión. Y os vamos a sacar cuáles son los principales países productores de petróleo a nivel mundial. Alberto, todo tuyo. Y yo tengo ahora mismo amigos a un montón de españoles que la cabeza les da vueltas. Y dice, pero ¿de qué se alegra Iturralde? Si vamos a gastar mucho más en gasolina y en gasoil. Sí, amigos. Me alegro. Me alegro. Porque cuanto más conozco la geopolítica mundial, más me siento en contra del imperialismo. Más todavía. Y fijaos que yo ya me sentía así ya hace mucho tiempo. ¿Y ahora qué es lo que ha pasado? Que ha estado Estados Unidos a todos los europeos apretándoles las tuercas, los europeos sin petróleo, teniendo que hacer malabares con esas flotas fantasmas. ¡Qué benditas flotas fantasmas! De puti. Porque sin esas flotas fantasmas el petróleo estaba en 150 dólares. Pero claro, además de haciendo malabares los europeos, poniendo sanciones para poder saltárselas, Estados Unidos también tirando de reservas. Tirando de reservas que tienes el invierno a la vuelta de la esquina, tienes tus reservas, como nos ha dicho ahora Miguel, bajo mínimos, y con un petróleo en 95 dólares. Cuando hace unas tres, cuatro meses lo tenías en 64 dólares. Sí. ¿Y todo esto por qué? Por querer esquinar a todos los demás. A todos los que no te ríen las gracias. Hasta que de repente ha habido aquí un golpe en la mesa y Arabia Saudí ha dicho ¡Ah! Que congeláis activos. Yo tengo muchos dólares. Y los tengo en Estados Unidos. No penséis que los dólares cogen un barco y se van a Arabia Saudí o en avión. No, no, no. Están en cuentas en Estados Unidos. Para ir compensando todo el envío de petróleo de Arabia Saudí. Si a Arabia Saudí le congelan los activos como se lo han hecho a Rusia, le rompen en dos. ¡Ah! Que generáis una guerra en las fronteras de la gente que no os cae bien. Arabia Saudí tiene a Israel muy cerca y tiene posibilidad, porque ha estado enfrentado durante mucho tiempo con Irán, ya habéis visto la maravillosa labor de China, y Arabia Saudí ha dicho ¡Oh no! Que lo mismo no me interesa seguir riéndole la gracia a Estados Unidos. Y hace ya muchos meses dice ¡Oye! Que voy a aceptar que me paguéis el petróleo en yuanes. Oye, que me voy a coordinar con Rusia a la hora de rebajar de manera brusca si es necesario la salida de barriles al mercado de petróleo. Y claro, el precio ¡Pin! 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 Y Estados Unidos, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, tengo una deuda brutal y claro, como yo quiero seguir viviendo esta vida maravillosa a costa de los demás, voy a quitarle la industria a Europa, ya he colocado ahí a los títeres para que se empobrezca y yo me voy a enriquecer a costa de los europeos. Y en Europa, todos los europeos en plan tragacionista diciendo ¡Qué malo es Putin! Y Putin partiéndose de risa. Porque Putin, cuando entró en Ucrania, ya hizo varias charlas que se prohibieron en Europa hay que vetar a RT diciendo, pero vamos a ver, ¿qué les pasa a los europeos? No miran por sus propios intereses. ¿No se están dando cuenta de dónde les lleva Estados Unidos? Pues no se dan cuenta porque se les ha prohibido la emisión de RT. Y como siguen todavía en modo tragacionista, nos oyen aquí hablar y se piensan que es que somos prorrusos, porque somos antiestadounidenses y cosas por el estilo. Mirad, yo, mi vida he sido nunca prorruso y a mí si me viniera a dar dinero Putin, le largaría con cajas destempladas. Porque a mí nadie me paga por tener una forma de pensar. Ni siquiera un país que creo que lo está haciendo muy bien. Pero lo que no soy es idiota, amigos. Y Europa se ha metido en un problema ellos solos por atender a intereses extranjeros. Y ojalá amigos españoles lo vean, cosa que nuestros amigos hispanoamericanos han visto hace muchísimo tiempo por experiencia propia. Así es que amigos españoles que nos estáis viendo, a ver si espabiláis un poquito y leéis los comentarios de nuestros amigos hispanoamericanos para ver lo que nos viene por no aprender de la historia. Y sí, sí, yo nunca me he considerado prorruso, pero ahora me empiezo a considerar prorruso. Porque no se puede negar que lo están haciendo bien, lo están haciendo muy bien, me dan envidia. Y no quiero su sistema para España, quiero un sistema con libertades como el que tiene Estados Unidos, por mucho que luego hagan trampas dentro de su país. Pero tiene más libertad de expresión. Mirad como allí sí se puede hablar bien de Putin. Y aquí, bueno, aquí eres un, te paga Putin. por eso me alegro de lo que está pasando con el petróleo. A ver si espabilamos en Europa. Vamos a hablar luego más del petróleo, que hay más, 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 más leña sobre esto. Amigos, si estáis de acuerdo conmigo, dadnos un like, suscribíos al canal que todos los días viene esto y más. Amigos, todo esto viene y más. Y poned vuestro comentario. Ponedme a parir, si no importa, si me da lo mismo. que haya lloricas aquí. Ay, pero es que Putin es muy malo. A llorar a tu casa y a escribir comentarios aquí. Dale, dale, Miguel. Vamos a inaugurar una sección nueva. Tragacionista del día. En lugar de... Porque todos los días tenemos algún tragacionista en los comentarios. Entonces, oye, también pueden postularse a tragacionistas del día. Tengo que haber comentarios... ¡Qué buena idea has tenido! Tragacionista del día. ¿Vale? Tragacionista del día que nos deje su comentario. Vale. Muy buena idea. Vamos con el crudo que seguimos. Bueno, hay un creciente déficit de oferta mundial. Van a hacer un estrangulamiento con la oferta. Yo me gustaría ver la cara de Vince Salman que realmente te puede gustar o no, pero lo considero un tío inteligente. Sí, señor. Sí, señor. Por lo tanto, ojalá tuviéramos mandatarios en España que lucharan un poco por el interés como está luchando la gente. Te puede gustar o no el régimen de allí, pero realmente lucha por los suyos. Bueno, en fin. Objetivo posible. Aquí tenemos el gráfico, Alberto. Lo he traído. Niveles de 100 están ahí. Ahora, si quieres, puedes sacarlo tú también. Y, mira, quería sacarte... Esto ya lo hemos visto estos días, con lo cual, bueno, mira, ya tenéis ahí el nivel de los 100 a punto. Mira los principales países productores, ¿no? Lo he sacado de Twitter, me ha encantado. Tenemos aquí, fíjate, Estados Unidos, Arabia Saudí, tenemos a Rusia, tenemos a Canadá, también en grande tenemos a Brasil. Sí, luego te lo paso para que lo tengas. Tenemos Kuwait aquí. Va un poco por zonas. América, Rusia, Latinoamérica, países árabes, etcétera. Middle East, Kuwait, Oman. Bueno, aquí lo tenéis, me ha parecido muy interesante, pero sobre todo, Middle East está a la cabeza. Estos son, me imagino que millones de barriles, 30.000 millones de barriles, Middle East, 25.000 Norteamérica y luego ya está Asia, África, etcétera. Pero bueno, os hacéis una idea un poco de que gran parte del barril está en los países árabes, Rusia tiene una parte muy importante del barril y luego está Estados Unidos y Canadá, que también tienen otra parte junto con México. Interesante. Latinoamérica, obviamente, Brasil, está Colombia y está Venezuela, que también es un país importante. Bueno, pero es interesante que Estados Unidos, que ha sido siempre un formidable productor de petróleo, yo no sabía que en ese periodo de tiempo, entre 2021 y 2022, había producido tanto petróleo, porque obviamente no llega a la suma entre Arabia Saudí y Rusia, pero ojo, que está Arabia Saudí 12.000 millones de barriles, ¿no cuánto? Me imagino que sí. Creo que sí. Y Estados Unidos 17.770. ¡Qué barbaridad! Pues nada, nada en Estados Unidos a producir, a producir, que hay que producir, venga, a producir, que hay que llenar las reservas a 93 dólares, venga, a producir. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, voy a detener esta pantalla y vamos a presentar la siguiente, seguimos con la parte que estábamos de geopolítica como no podía ser de otra manera. Esos likes, chicos. A ver, Alberto, dame un segundín que vamos con ello. Yo hablo en España hace años que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, que hacía el baile del pañuelo y bailaba una especie de cosa muy rara y el baile del pañuelo, tú, Miguel, no sé si has conocido a los frikis de España. Sí, mira, Alberto, tú te acuerdas del nombre del nazi ucraniano homenajeado, pero yo me acuerdo de quien hacía el baile del pañuelo, que se apellidaba Dantes. Ah, sí, 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 sí. Es verdad. Buenísimo, buenísimo. Mucho me he reído yo. Tengo la infancia hemos tenido, Miguel. Sí, 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 sí. No recuerdo el nombre, pero no sé si era Eduardo antes o... Sé que era antes. Vamos a hablar de San Google. El baile del pañuelo. Sí. Que no, que no, que no os hagáis los raros, que vosotros también conocéis todo el baile del pañuelo. Igual no sos amigos de Hispanoamérica, no, pero en España sí, no os hagáis aquí los jóvenes. Ay, era yo demasiado joven y, hombre, claro que lo conoces. Es baile del pañuelo. ¿Quién lo hacía? Leonardo Dantes, Miguel. Leonardo Dantes. Leonardo Dantes. San Google me lo ha dicho. Bueno. Sí, era la época de Tamara, Leonardo Dantes. qué horror. Había más gente por ahí, sí. La época más oscura de nuestra juventud. A ver, ¿qué tenemos ahí? Bueno, Rusia, que acusa a Estados Unidos y Reino Unido de coordinar el ataque contra la sede de la flota del Mar Negro, Alberto. Ojo, ojo con esto porque aquí nos ponemos serios. Muy, muy serios. O sea, Europa Press, poca broma. las autoridades de Rusia han acusado este miércoles a las fuerzas ucranianas de atacar la semana pasada su flota en el Mar Negro gracias a la estrecha coordinación. Y ojo porque eso lo pone, lo coloca entre comillas. Ah, tú tienes la noticia de EFE. Vale, vale, vale. Vaya, te he mandado yo la de EFE y estoy leyendo la Europa Press. Ya puedes, perdón. Bueno, Europa Press nos dice la estrecha coordinación, estrecha coordinación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. por cierto, hablando de agencias, yo entiendo que nos queréis ayudar a hacer el programa y os lo agradecemos un montón, pero nos proponéis para quitar los banners y los anuncios de las páginas que visitamos muchas veces cuando leemos las noticias. Pero Miguel hoy me decía, es que yo entiendo que la gente que nos da las noticias, es decir, estas páginas que os leemos, también tienen que vivir, también tienen que tener sus páginas vistas y su rollo y sus anuncios. Así es que yo apoyo a Miguel ahí. Nos da lo mismo que aparezca un banner de vez en cuando, intentaremos quitarlo para que no moleste la noticia, pero chicos, también tienen que comer los que nos dan las noticias. Y dice, la portavoz del Ministerio de Exterior de Rusia, María Zajarova, ha señalado en una rueda de prensa que el pasado 22 de septiembre la ciudad de Sebastopol en la anexionada península de Crimea fue nuevamente atacada. No hay dudas de que este ataque fue planeado y utilizando información de la inteligencia occidental, equipamiento de satélites de la OTAN y aviones de reconocimiento ha aseverado. Ha sido llevado a cabo de forma coordinada con los servicios de inteligencia estadounidense y británico, ha dicho Zajarova. No sin antes afirmar que, comillas, el objetivo obvio de estos ataques terroristas es desviar la atención de los fracasos en la contraofensiva ucraniana. Ojo con lo que estamos haciendo. Alguien se preguntará, bueno, pero es que Rusia está realizando declaraciones periódicamente en este sentido y Rusia no toma medidas. Claro, amigos, Rusia realiza estas declaraciones con dos objetivos. Primero, que los bloques, los bloques, los países del bloque no cegado de noticias lo puedan conocer y lo puedan comprobar con la esperanza de que en Europa, porque esto lo da Europa Press y lo da la agencia EFE, que es la agencia de noticias española, que en Europa los europeos abran un poco los ojos a ver si no va a ser así como lo dice ella y con la esperanza obviamente de que en los demás países muy cercanos a Rusia se den cuenta de cómo está siendo este absurdo tan grande. Rusia ha decidido luchar, hacer la guerra de la propaganda probablemente no emitiendo propaganda porque esto que dice Zajarova es obvio. ¿Cómo vas a guiar esos misiles si no es mediante los satélites estadounidenses británicos o de Occidente? Pero que se sepa lo que está pasando y tenemos la suerte de que hay agencias europeas y españolas que lo están diciendo y a ver si así cada vez quedan menos tragacionistas el tragacionismo tiene un componente ideológico brutal que en cuanto sale esta noticia dicen uy no quita 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 que esto que esto pone Rusia acusa a Estados Unidos fuera 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 porque eso significa que igual Rusia no es la más mala de todas las malas de todo lo peor esa es la esencia del tragacionismo del ser imbécil a más no poder pero igual tenemos la suerte de que muchos tragacionistas sumen en sus neuronas más de tres yo ya no pido que tengan cien mil millones como un ser humano normal no no con más de tres me conformo porque para lo que se ve aquí del tragacionismo fijo que no tienen más de tres así es que Miguel importantísimo porque no sólo nos avisa de la escalada sino de que avisa que por lo menos por lo menos va calando o debería ir calando toda esa contrapropaganda que está haciendo Rusia ahora mismo en Occidente bueno pues la siguiente siguiente Bulgaria le entrega a Ucrania misiles defectuosos otro mal vaya depósito de de armamento obsoleto en el que se va a convertir Ucrania Alberto claro qué es lo que pasa aquí Bulgaria tiene una gran cantidad de misiles de origen soviético claro ya llega un momento en el que dicen bueno pero es que yo ya no le puedo dar más armas por cierto esta noticia la traía hoy Wigner en sus negocios televisión amigos traen muy buena información yo sé que a veces podéis estar más o menos de acuerdo pero traen muy buena información y esta se la tenemos que agradecer a ellos porque yo la he visto gracias a ellos esta mañana y claro es que es de traca tú ya le envías misiles que en teoría no sirven y qué es lo que dice Bulgaria dice bueno como al fin y al cabo Ucrania igual tiene también de estos misiles y los tiene estropeados bueno ya sabes que si me compro dos móviles que son iguales Android pues igual se le estropea a uno la batería y le puedo llevar a cambiar la batería y se la pones al otro con lo cual igual te sirve para piezas pero claro lo que está dando la idea en esta noticia efectivamente de Pepe Gotera y Otilio de que bueno pues están tan 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 bajos ya de armamento que dicen oye que te lo mando defectuoso no sirve para nada no se te ocurra lanzarlo como va porque igual te explotan los morros pero oye igual te sirve para piezas ¿vale? claro esto que suena un poquito absurdo de inicio te va dando una idea ya de hasta que punto está haciendo el don tan credo Europa con el envío de armas a Ucrania que ya le está enviando hasta lo que ya de antemano sabe que no sirve para nada pero ojo que Bulgaria no le está avisando a Ucrania de que las armas son defectuosas porque si porque dice no es que queremos ayudarles a que nos exploten los morros no hasta ahora se les ha mandado todo defectuoso y no se les ha avisado pero es que el problema es que ha sido peor el remedio que la enfermedad el problema ha sido que tú le mandabas un cohete defectuoso y acababa en cualquier sitio y luego a echarle la culpa a Rusia ¡ay! ¡qué malos son los rusos! ¡qué bombardear una iglesia! ¡ay! ¡qué malos son los rusos! ¡qué bombardear un mercado! no que torpeso es vosotros que enviáis misiles defectuosos y no avisáis y luego va a Ucrania le pone le pone la mecha ya me va a desayar ya el tragacinista de turno me dirá y tú dale que ya los cohetes no van con mecha le dan la mecha ¡fum! sale el cohete y va para cualquier lado ¿eh? y claro Rusia mata bueno, mata por todas partes civiles es lo que tiene Rusia que los misiles están defectuosos así es que ya les habrán dicho la consigna oye cuando enviéis algo por favor explícale a los ucranianos que va defectuoso para que les sirva para piezas no que lo manden así como así que luego mirad lo que pasa en los mercados que luego ya un youtuber ucraniano o un influencer ucraniano dice oye que este misil es nuestro ah que es nuestro ah que no ha sido Rusia y todos los medios occidentales haciendo ridículo muy buena nivel bueno pasamos a la siguiente que habla de bueno aquí sale Trudeau dice los nazis viven cómodamente en Canadá como ciudadanos naturalizados y aquí se plantea una de las preguntas que os traemos hoy Trudeau rechaza admitir su responsabilidad por honrar a un colaborador nazi ucraniano la presión de la comunidad internacional ya os comentamos desde aquí que va a ir en aumento y que ya ya la está sufriendo en sus propias carnes pero bueno Alberto parece ser que yo creo que no le hace mucho bien al país a Canadá todo este run run que se está formando en este sentido pero bueno a nivel de imagen no 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 es que el problema que tienen con eso es que han avivado la conciencia de los ciudadanos tú tienes que tener mucho cuidado cuando tienes a una población cegada con propaganda como se tiene en Europa y entre otros también lógicamente en Canadá Australia todos los países de ese AUKUS y Europa tú tienes que tener mucho cuidado con los gestos porque claro tú ahora le has dado la oportunidad maravillosa a la oposición de Trudeau a meter caña con el tema nazi y hay un problema porque Trudeau es un líder títere globalitarista pone toda la basura que podáis pero claro hay muchos posibles títeres globalitaristas en Canadá ¿hasta qué punto le interesa ahora al mundo del Foro Económico Mundial al mundo globalitarista decir oye que este entre las protestas de los camioneros y la congelación de las cuentas la faena que les hizo a los camioneros canadienses entre todos los escandalazos que se ha visto durante estos últimos tres años en Canadá que lo mismo lo tenemos que cambiar ¿qué pensáis vosotros? ¿le van a pegar el cambiazo? ¿no le van a pegar el cambiazo? ¿dimitirá él por dignidad? ¿tiene dignidad Trudeau para dimitir? hoy cosas pregunto ¿qué creéis vosotros amigos? muy interesante Miguel muy buena qué buena bueno pues siguiente ah por cierto ojo la clave de todo esto que subyacen ya hemos comentado estos días si acabáis de aterrizar en este episodio de la imagen de la bolsa y de los anteriores y es que Canadá tiene una colonia de origen nazi brutal y encima ucraniana de origen nazi no rusa ucraniana o sea todos los descendientes de esos siguen todavía con el muelle en el sobaco ¿sabes? que se les va el brazo de vez en cuando ¡pon! ¡pon! ¡ojo! ¡ojo! y este artículo da en la clave da en la clave Alberto como tenemos a nuestra seguidora en Canadá Beatriz Mancilla si no recuerdo mal que nos diga Beatriz su opinión o cómo se está viendo desde allí esta presión que estamos sintiendo desde fuera de Canadá y realmente qué opinan los medios económicos toda la prensa internacional canadiense nacional e internacional sobre la perspectiva de este asunto bueno pasamos a la siguiente nos vamos a España ojito porque ayer me pasaba Alberto un vídeo buenísimo que explicaba un poco las presiones que está sintiendo Sánchez y cómo está amenazando al rey entre un referéndum consultivo no solamente ya respecto a Cataluña sino respecto a monarquía o república Sánchez amenaza al rey con un referéndum consultivo entre monarquía y república si no le otorgan en vestidura ojito ayer en ese vídeo que me mandaba Alberto se comentaba que probablemente el rey actual se iba a reunir con el emérito en la toja corrígeme si me equivoco Alberto una casualidad que coincidan creo que soy cuando coinciden los dos y aquí hay algo que los medios no se están haciendo eco los medios comunes vamos a decir tragacionistas sin mala intención pero son tragacionistas estas noticias cuesta encontrarlas sí, sí y hay mucho esfuerzo por ocultarlas Miguel por eso haríamos bien calificando de tragacionistas porque Sánchez que tiene regado de dinero a todos los medios porque los medios españoles si es por publicidad se mueren de hambre ¿qué es lo que hace el gobierno? no, les paga en publicidad institucional que se llama temas de tráfico que está muy bien concienciar a la gente para que pues tenga cuidado en la carretera todas esas movidas fenomenal pero es de lo que viven los medios porque ellos por sí mismos no pueden sobrevivir porque no dan una información que les lleve a tener una audiencia que a su vez atraiga a la publicidad ¿y qué es lo que les dice Sánchez? oye no contéis esto no contéis lo otro y los medios dicen no vale no lo contamos porque saben que si lo cuentan les dejan de dar publicidad institucional con lo cual si tragacionistas todos y efectivamente los chicos de hispanidad.com se hacían eco de una noticia que también se hizo eco Aitor Ruiz Asola el responsable de un abogado contra la demagogia un canal de Youtube fantástico que hemos traído aquí en alguna ocasión y que explicaba que la amenaza de Sánchez es porque claro Sánchez tiene un problema la constitución en teoría en teoría fuerza al rey Felipe VI a que si si Fijón no consigue que no lo ha conseguido en el parlamento el apoyo suficiente pase la ronda hacia Pedro Sánchez pero lo que se comenta es que puede intentar el rey algún resquicio legal o doctrinal para intentar conseguir forzarle a Pedro Sánchez a convocar nuevas elecciones y como no es el más votado no pasar la bola al siguiente de Fijón a Sánchez eso le obligaría a Sánchez a convocar elecciones con la incertidumbre que eso supone y claro Sánchez ante esa tesitura dice ¿cómo? ¿que me van a mí a hacer convocar elecciones? no, no, no voy a intentar forzar al rey a que me proponga como presidente y ya me buscaré la vida para convencer a Puigdemont para que me apoyen que son esos votos que le faltan en el Congreso entonces coge y para conseguir que el rey le proponga va y le amenaza con con que va a hacer un referéndum en España entre república y monarquía y claro el rey Felipe VI que le entra le entra diarrea voy a decirlo en una palabra agradable para que no pues esté desayunando que no siente mal dice uy uy que viene a por nosotros papi tengo que hablar contigo y se reúne estaba veraneando en San Genjo en San Senso el rey Juan Carlos se va a reunir se supone hoy con el rey Felipe VI con Juan Carlos con el anterior rey con el emérito que lo de emérito si tenéis alguna duda de por qué es es porque es el que más mérito tuvo en la corrupción ha sido uno de los individuos que más se ha corrompido en Europa durante los últimos años si decir bueno pero por qué le llaman el emérito porque tiene un mérito de la leche estar tantos años en el poder corrompiéndote con el petróleo saurí durante tantos años entonces se van a reunir los dos para ver qué hacemos con Sánchez le propongo no le propongo y yo lo siento amigos estoy aquí disfrutando de la situación viendo cómo entre llenas se hacen faenas es así amigos entre llenas se hacen faenas veremos lo que pasa pero queremos saber qué pensáis le va a proponer no le va a proponer porque claro aquí hay mucho mucho ingenuo dice no pero 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 qué pasa que prefieres a Sánchez por encima del rey no os engañéis amigos un país como Dios manda tiene que ser siempre una república yo tengo tanto asco a Sánchez como muchos de vosotros profundo porque está desmantelando a España para él para su mayor vanagloria de su personalidad y mayor corrupción de dinero porque todos estos la de Estonia cuando pide dinero para la OTAN Sánchez lo que están haciendo todos ya tienen su dinero en países fiscales y Estados Unidos se lo guardará lo más púlcramente posible para que no nos enteremos pero claro yo también sé que la monarquía las ha leado gordas y aquí no nos hagamos los tontos así es que entre llenas se hacen faenas Miguel bueno voy a sufrir viendo cómo estás llenas voy a sufrir mucho viendo cómo estas faenas sufren estos días lo que pasa en la política Miguel por favor cambio tu disgusto cambio tu disgusto que entre lo de Putin que estoy disgustadísimo con lo de Putin ay que disgustado estoy y lo de estos dos ay cambio tu disgusto tenemos esto y tenemos el techo de deuda que va a ser el fin de semana apasionante bueno vamos a pasar a la siguiente aquí te voy a pedir yo dos minutos ¿vale? Feijón intenta torpedear esto es una noticia de Infobae las negociaciones de Sánchez enfrentando a sus socios y pujando por un cordón sanitario a Bildu ha habido algún mago que me decía bueno es que claro ayer igual que criticaste a Feijó tenías que criticar a Sánchez ayer por no haber salido sí voy a criticar a Sánchez por haberse quedado en el sillón lo que pasa es que él ya ha hecho los deberes el día del debate dos Feijó estuvo brillante ayer en las intervenciones brillante pero ese no es el Feijó que nosotros hemos visto en la campaña electoral me encantó su respuesta su estilo y su oratoria que la desconocía porque no la había visto en la campaña electoral en la respuesta a Bildu y al PNV y me gustó también en la respuesta a Sumar ese Feijó no es el Feijó que se ha presentado a las elecciones ese es el Feijó de otro PP es el Feijó del PP de verdad es el Feijó del PP de Ayuso es el estilo Ayuso si el PP hubiera utilizado ese discurso y Feijó hubiera utilizado ese discurso y esa claridad y ese estilo en la oratoria que empleó ayer en el Congreso no estaría con los resultados que está actualmente ni estaría peleándose por unos cuantos diputados he sido crítico con Feijó por quedarse en casa el día del debate electoral reconozco el brillante discurso pronunciado en el día de ayer Alberto totalmente de acuerdo contigo ya sabéis que le tengo un asco a todos estos que no os puedo ni ver pero los méritos hay que reconocerlos y es verdad que Feijó estuvo mil veces mejor de lo que claro cuando se pregunta a la gente pero por qué Sánchez no contesta por soberbia Sánchez que estaba intentando enviar al mundo que mensaje intentaba enviar al mundo no contestando él y colocando a un mamporrero para contestar a Feijó ya sabíamos que esto lo teníamos ganado no necesito ni salir yo para saber que aquí no hay ninguna ninguna nada o sea no tienen nada que hacer el PP claro es tan tonto porque es muy tonto Sánchez tiene un problema todas las personas que están cegadas de egocentrismo y de pasión por el poder como Sánchez no se dan cuenta de que son muy estúpidos ¿por qué? porque tú a la vez que con desdén desprecias a la oposición como no necesito contestarte yo te contesta otro estás evidenciando que el Parlamento no sirve para nada ¿por qué? porque tú con tus amiguitos que ya tienes pactado que no van a votar a fijo estás evidenciando que no es necesario tener 350 diputados con tener un jefe de partido cada uno con un numerito a mí me han votado 78 a mí me han votado 100 a mí me han votado tal no te dejo mis 78 con lo cual tú no gobiernas ¿para qué pagamos el sueldo a 350 individuos? porque todos votan en bloque pese a que en teoría la constitución española prohíbe el mamá temperativo luego es una farsa lo que estamos diciendo continuamente cosa que tú pones más todavía de relieve si no te tomas la molestia de salir allí a contestar porque no lo necesitas ya lo tengo todo hablado con todos van a votar lo que yo quiera ¿para qué sirven los debates entonces? estoy de acuerdo contigo para nada no sirven para nada hasta tal punto de que puedes mandar a un manporrero de tres al cuarto a decir barbaridades y tú estar en tu silla como estaba Sánchez allá haciendo así una cabeza que parecía esos muñecos que hay en los coches esos perritos que se colocaban en los coches de atrás atrás del coche que tú ibas de pequeño viéndolos y hacías así el perrito los que seas joven no lo sabéis pero que muchos no lo sois tanto ¿recordáis en el 124 supermercado el 131 supermercado igual tú no lo has conocido tanto pero ahí va colocado el perrito así bueno pues ese era Pedro Sánchez ayer y el manporrero golpeando pero es que además además estás con soberbia atentos dando por hecho que ¿para qué tengo yo que hablar aquí? si el rey Felipe me va a tener a mí que proponer es decir estás obligando al rey Felipe a todavía buscar más fórmulas para no proponerte porque estás demostrando que lo tienes hecho y al rey Felipe no le interesa que lo tengas hecho porque le quieres proponer una ley de amnistía una ley de amnistía contra unos separatistas a favor de unos separatistas perdón perdona soy el rey de España tío o sea ¿cómo es una ley de amnistía contra unos que quieren dividir España? ni por asomo ah que que no hace la ley de amnistía a mí Pedro Sánchez me vas a decir que no pues te voy a proponer un referéndum ah que me vas a poner un referéndum monarquía sí monarquía no pero que hablo con papi hablo con papi pero ya se empiezan a mover todos los poderes fácticos en España a decir ostras Sánchez va en serio hay que acabar con él pero Sánchez que no es muy inteligente como todas las personas demasiado soberbias manda a su mamporrero al congreso y no interpreta lo que hay detrás de lo que está haciendo por eso amigos os hacemos la pregunta ¿creéis que conseguirá Sánchez lo que quiere? ¿no lo creéis? poniéndose en la caja de comentarios porque está a ver chicos la política española no lo negaréis que está emocionante decidnos lo que veis vosotros desde Hispanoamérica porque nos interesa mucho mira es muy buena la reflexión la que has hecho a mí me parece un menosprecio absoluto absoluto es una sobrada en toda regala es un menosprecio independientemente que sabes que he criticado al PP este PP sí el feijó de ayer es el PP de verdad el que los votantes del PP quieren no el de Cuca Gamarra gracias por sus servicios Cuca a su casa el de Ayuso señora Cuca Gamarra gracias por sus servicios márchese señor Ayuso venga a salvar un poco sí que le dijo una cosa importante que yo creo que ahí estuvo acertado Esquerra Republicana que le dice le van a dar de su propio jarabe está en el epílogo de su carrera claro Sánchez vio que ayer el feijó que salió al atril no era el feijó de la campaña electoral es que yo no entiendo por qué esos cambios es que el PP tiene una crisis de identidad total no sabe a lo que juega pues porque feijó feijó que es bastante cobardón feijó es un cobardón que es lo que le pasó que cuando ganó las autonómicas que las ganó de calle se pensó que ya era simplemente un paseo militar y no se da cuenta de que muchos de los extranjeros a los que Sánchez ha traído a España para que le voten no entienden el rollo autonómico y el autonómico pues no votan pero sí entienden lo de las generales que es lo que a ellos le supone el dinerito y el poder seguir en España sin hacer nada Miguel fijo es tonto porque todo es mira en una oligarquía de partidos como la española que no tenemos democracia ni tenemos nada son tontos los de los dos lados lo que pasa es que tontos a ver esto hay que explicarlo una cosa es ser listo y otra cosa es ser inteligente no es lo mismo ser inteligente es tener una visión estratégica de futuro y saber a dónde llevan tus actos en el tiempo y el listo que Sánchez Feijó todos los políticos españoles van a lo inmediato yo quiero estar en el poder quiero poder corromperme y luego a los españoles que les den todos los políticos españoles son listos pero estratégicamente son tontos y Feijó pues no es muy espabilado estratégicamente y no se dio cuenta de que tenía que seguir golpeando en la campaña electoral como habían golpeado en las autonómicas ayer golpeó ayer golpeó ayer un cambio de estrategia total por su parte que es si sigo con el Feijó de la campaña electoral me voy a mi casa tengo que adoptar la postura totalmente radical y ayer parecía parecía otra persona es que yo no sé si has visto yo lo he visto creo que en la libertad digital los que sacaron los cortes he visto varios cortes de 10, 12, 15 minutos cada intervención y la verdad es que chico parecía otra persona amigos no respistéis hubo un diputado socialista que se equivocó en la votación no sé si lo has podido ver Alberto y votó sí a la investidura y tuvo que rectificar la presidenta de la cámara bueno te voy a buscar el vídeo te lo voy a mandar te va a encantar oye oye pero sí no es que me he equivocado en el nombre lo he pronunciado mal y ya tuvo que levantarse en medio de la sonrisa de todo el congreso bueno te lo voy a mandar te lo voy a hacer llegar te va a encantar pero que pero ojo pero que lo que estás contando es muy importante fijaos que cutres son que ya tienen asumido de antemano que todos tienen que votar en bloque nadie tiene criterio ¿para qué les pagas el sueldo? ¿para qué pagas a 350 tíos? si todos van a tener que ir en bloque vete con tu numerito yo valgo 100 porque me han votado a mí tantas personas valgo 100 ¿para qué no te estás a 100? a 100 caraduras viviendo del cuento en el congreso con toda la pasta que se gastan los españoles en esos vividores y bebedores y comedores o sea no, no que me he equivocado pues chico te has equivocado es tu problema no, no tira para atrás tira para atrás vamos a volver a votar que el niño se ha equivocado porque como es diputado como todos los diputados españoles son un poquito cortitos el niño se ha equivocado claro porque para ser diputado para el lado tienes que ser tienes que saber lo que tienes que votar punto pelota anda que diputado en España a veces ni eso se equivocan entre el estivo el no entonces ¿qué vas a pedir? ¿cómo van a gestionar? ¿cómo van a gestionar? amigos amigos like no me vengáis con el rollo de es que no habléis tanto de bolsa como antes hablamos de bolsa cuando hay que hablar de bolsa más y cuando hay que hablar de política que está la cosa que arde más y hoy os vamos a traer bolsa o sea que cuidado bueno todos los días os traemos bolsa pero bueno me refiero a que dándoos un like suscribiros al canal allí allí en la otra parte o sea no no perdón allí a lo lejos en la esquina inferior derecha tenéis un cuadrito verde dadle con unas ganas como si no hubiera un mañana y ponedos un comentario acordados de mi madre lo que queráis pero poned un comentario que es que no necesitamos que este canal lo vea que hay más gente venga Miguel vamos bueno en medio de la crisis del rublo Putin anunció un aumento de salarios para varios sectores del país ha hecho una ha llevado a cabo una subida algunos funcionarios etcétera ¿qué? yo es que yo es que de verdad chicos o sea mirad lo que dice Infobae dice joder es que el rublo está débil pero que la fortaleza de una moneda es relativa que a veces puede interesar dejarla caer con respecto a las demás para luego apoyarla dependiendo de cómo vayan las fuerzas económicas no nos engañemos chicos de Infobae dicen bueno es que está fatal el rublo no depende de muchos factores para estar bien o mal no, no me la quites Miguel no me la quites no me la quites que le estaba disfrutando espera, espera no, que me he equivocado yo cuando veo estas noticias estoy como entrando en una especie de trance y si Miguel me la quita de repente entra en crisis me la voy a ganar yo porque ya que no me dejas disfrutar Miguel no, no, que te la pongo yo no pasa nada no pasa nada no pasa nada voy a ser voy a hacerme una autocomplacencia noticiosa y voy a presentarte yo la pantalla ah, la tienes ya la tienes entonces o sea ¿qué es lo que pasa amigos? que se está produciendo un claro un claro grado altísimo grado de desinformación en Occidente de cómo van las cosas inclusive hay un montón de youtubers que están yendo a Rusia a ver cómo están las cosas y os vais a sorprender youtubers occidentales que dicen bueno, bueno vamos a ver cómo están las cosas y se les ve que los youtubers no tienen una especial adhesión ni al régimen de Putin ni a sus regímenes locales en Occidente simplemente van allí a ver cómo están las cosas y las cosas no están tan mal como se quiere vender en Occidente nos creemos que Estados Unidos todo lo puede y lo siento amigos todo no lo puede hay ya hay ya un bloque oriental el gran error de Estados Unidos ha sido propiciar ese bloque oriental en lugar de acercarse a Rusia antes de ir a por China en el que las cosas no están tan mal como están en España por poner un ejemplo y eso implica que salen noticias de estas y dicen joder Putin ha anunciado el aumento de salarios en varios sectores del país en medio de la crisis del rublo y que en medio de que crisis del rublo si en cuanto a cotización puede ser un problema pero realmente es un problema les puede interesar a Putin aflojar un poquito para que me vayáis comprando el petróleo con vuestro tope ese absurdo que suponen x rublos y a mi vienen de maravilla para mi política interna por poneros un ejemplo es que de verdad somos muy ingenuos a Putin le interesa un precio del petróleo en 150 dólares no ¿por qué? porque si os genera un problema industrial porque no podéis pagar el petróleo yo pierdo clientes pierdo clientes si vuestra moneda es muy fuerte si mi moneda es muy fuerte y yo os voy a cobrar por ejemplo el petróleo en rublos a mi me interesa no apretaros mucho las tuercas con la moneda ¿por qué? bueno pues porque vais a pagarlo con vuestro tope pero esos son muchos rublos porque mi rublo está débil bien, está bien seguid con vuestra película ¿por qué? porque si os subo si os subo el rublo lo vais a tener que pagar con una moneda más débil y si me pagáis con una moneda más débil podéis pagar menos vuestras industrias al garete la excepción también por ese lado es decir que no amigos que no que no nos engañemos que Rusia es la que está vendiendo la energía ya tiene países que se la compran que no son europeos muchos se la compran para luego enrutarla hacia Europa da igual y él dice mira mira con que me entre tanto dinero yo mi economía la mantengo y me puedo permitir ¿qué? aumento de salarios ti 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 uy Rusia la tenemos contra las cuerdas que jodidos están los rusos los tenemos machacados anda que anda que no somos idiotas no somos idiotas de no darnos cuenta de qué daño nos está haciendo ser títeres de un país con esa con esa carácter imperialista es que no quiero ser burro con las palabras cuando me veis que me paro es porque voy a decir una barbaridad y no quiero decir barbaridad palabras feas que luego ya aquí la plataforma nos dice es que hablamos mal es que tú tú se emociona y habla mal venga vamos a ir bueno Celeski que ficha el ex futbolista Andri Czechenko como asesor independiente balón de oro en 2004 atentos atentos o sea ya es una cuestión de decir bueno a ver a ver venga vamos a ver hay que echando a la gente corrupta para que vaya a disfrutar de su dinero corrupto fuera de Ucrania ya hemos mandado a morir a 400.000 chavales al frente nos da lo mismo nos da lo mismo 400.000 como igual tienen que morir 200.000 más hay que ir renovando el plantel a ver venga a ver venga brainstorming como dicen nuestros nuestros proveedores estadounidenses brainstorming a ver a ver a quién se os ocurre eh Janukovic no hombre no ese no puede ser no ves que fue el presidente al que hemos derrocado del poder venga hombre pensad un poquito mejor eh Sevchenko y ese que hacía futbolista nos sirve dame más dame más dame más futbolista pero 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 llamadle 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 y le llaman a Sevchenko y este sabrá de fútbol lo que no estamos escritos pero de política internacional incluido su propio país sabe poco y como siempre fue un panoli porque Sevchenko jugaba bien al fútbol pero a la hora de hablar era un panoli pues ha dicho vale vale así como el boxeador como Clisco y como el hermano del boxeador que también fue boxeador pero más malo venga tira yo me apunto y como este se tragará todo lo que le cuentan pues venga y Zelensky diciendo eh veis 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 que aquí Sevchenko me va a asesorar o sea tú dirás bueno Zelensky pero de que te sirve un futbolista o sea que vas a hacer vas a convertir el frente de batalla en un campo de fútbol y le vas a proponer un partido a los rusos no 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 vamos a seguir matando llevando a morir a los a los ucranianos al frente a ver soy Zelensky tíos no me habléis no me digáis tonterías entonces ¿para qué fichas a Sevchenko? hombre porque porque es una voz autorizada pero si Sevchenko ha vivido toda la vida del dinero de Occidente bueno pero igual si pongo ese nombre los estúpidos europeos se piensan que sirve de algo ah vale viva Sevchenko gran asesor de Zelensky esto pero chicos esto es lo que tenemos en Occidente que digo de verdad que os ponéis a contar y no pasan de tres neuronas y si Zelensky lo sabe y atentos a la pedaza de noticia del día Miguel muy buena muy muy buena bueno seguimos a ver esta tenemos la siguiente por aquí no se ha disfrutado esa gente invertidumbre sobre se cierne sobre la Navidad y el Black Friday los españoles son los europeos que más planean recortar sus compras está todo tan mal tampoco creo que los alemanes vayan a comprar mucho no pero es que España me hace muchísima gracia fijaos porque alguien dirá pero bueno ¿cómo puede ser que en España aparentemente sean cada vez más conscientes de que va a venir todo mal en el futuro y no estén con más manifestaciones todavía de las que están que son muy pocas aquí viene lo que os hemos explicado durante estas últimas semanas que el truco está en colocar en el gobierno a un gobernante que se autocalifique de izquierdas ¿por qué? porque históricamente se supone que los más combativos han sido los sectores de izquierdas entonces tú colocas a un gobernante de izquierdas y la gente dice es que como si no está Sánchez están los fascistas porque es que les han engañado les han engañado les han dicho que si tú quieres lo mejor para tu país eres un fascista ya amigos de Hispanoamérica que os suena ridículo os lo prometemos yo os prometo hacedme caso no soy de mentir o sea mirad un poquito la política en España y flipad en colores tú ahora mismo dices coño quiero lo mejor para España eres un fascista os lo juro la gente esa verde ese troll de agenda que han montado esa agenda les ha convencido de eso a la gente aquí pues claro yo odio tanto a Vox como odio a Podemos es decir odio tanto a lo que se dice ultraderecha como lo que se dice ultraizquierda los odio a todos pero chicos la gente no sabe lo que es el fascismo y como la gente no sabe lo que es el fascismo tú ante la idea de que el PSOE pierde las elecciones a la gente se le representa a grupos de ultraderecha y cosas ridículas que no son un día vamos a explicar lo de las ideologías bien porque la gente la tiene muy engañada entonces claro como está Sánchez que este que este es de izquierda como nosotros como nosotros somos de izquierda entonces no podemos salir a la calle a protestar y encima encima los otros son los fascistas pues todos callados pero muertos de hambre muertos de hambre amigos lo siento ya sé que os da vergüenza ver a España así a mí también y es mi país pero es lo que tenemos en España bueno vamos con la última la constitución de Corea del Norte fue enmendada para acelerar el desarrollo de las fuerzas nucleares bueno no es extremadamente importante pero pero bueno ahí la traemos para que para que la comentes Alberto bueno esto como vamos muy mal de tiempo no puedo comentarlo al detalle pero nos evidencia lo que es una constitución y lo que no en Corea del Norte no hay constitución así es que la vamos a pasar de tirón porque es que no puedo explicaros hoy entrar al detalle en el tema de las constituciones porque son 56 minutos y es muy importante saber que es una constitución para que en vuestros países no os las cuelen como nos han colado a los españoles y ya os adelanto y lo siento que en vuestros países tampoco hay constituciones aunque os digan que sí venga Miguel vamos con más solo hay constitución en Estados Unidos eso sí ahí sí que hay bueno como deben nacidos ser agradecidos gracias a Ricardo por ese Paypal Miguel nos hemos dejado una de las mejores noticias sin comentar vamos a comentar esto y luego vamos con los Paypal vamos a comentar Ricard Gutiérrez Paypal gracias Ricard por ese super Paypal que hay por ahí más quienes más Superthanks Lilich no sé cómo se dice tu nombre ponnoslo por favor para poder decirlo bien Lilich muchas gracias por ese Superthanks Barchin Jim Barchin Jim gracias por ese Superthanks Gatín Mancilla una amiga del canal que además participa muchísimo en los comentarios y que tiene un canal que hay que visitar ¿por qué? porque ahí te habla de la economía más de andar por casa de la que realmente es necesaria en nuestra vida no el vicio de la bolsa que lo de la bolsa es secundaria en vuestras vidas o debería serlo y Javier Gutiérrez gracias amigos por hacer posible este canal y ahora si no te importa Miguel voy a meter una que es muy gorda y que también la traía nuestro querido Wittner en sus negocios televisión pero super gorda y habla de la hipocresía de Europa y aquí amigos os vamos a pedir un like atentos a la noticia Kiev denuncia que los drones asesinos que utiliza Rusia llevan decenas de componentes fabricados en Europa no si la globalización nos interesaba antes pero ya no nos interesa ya no nos interesa ahora nos vamos a desglobalizar y claro la empresa de componentes electrónicos de Alemania dice pero si el mayor comprador es Rusia bueno tú sigues vendiendo la Rusia los componentes electrónicos que no pasa nada que esto no es que no eres una empresa de la que se hable mucho no eres un Volkswagen no eres un Daimler mándale mándale los chips claro las empresas le siguen mandando los chips a Rusia Rusia los ensambla en sus drones o Irán los ensambla en sus drones a ver Kiev envió en agosto una carta a sus aliados en la que señala que han descubierto decenas de piezas fabricadas en Europa en los drones asesinos que utiliza drones asesinos o sea los drones rusos están dirigidos contra contra objetivos militares y estratégicos los drones de celeste que van para cualquier lado o sea que pueden matar a gente que no tiene nada que ver en la película sin embargo los de Rusia son asesinos hay que ponerle una noticia bien que no falte la referencia la mayoría importados de Irán esos drones o sea que al final pim pim pan componentes electrónicos europeos pero no os dais cuenta que todo esto es una farsa que no vais a poder desglobalizar el mundo sino esa costa de empobrecer a todo el mundo porque ya estamos importando y exportando para todo el mundo y de todo el mundo y claro va Kiev y dice oye que aquí este microchip es alemán pues claro criatura claro que vas tú porque estés en guerra mandando a morir a la gente al frente gratuitamente para favorecer a Estados Unidos vas a cambiar el mundo globalizado en una guerra de año y medio anda que anda que es tan ridículo lo que vimos amigos tan ridículo perdona Miguel es que la ha traído hoy Binder y había que comentarla así es que danos un like amigos danos un like ese super like esa suscripción es ridículo es ridículo Miguel vamos vale bueno pues les comparte si quieres vamos a sí 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 perdón vale bien bueno pues vamos con la macro que empieza aquí comportamiento del SP500 en los últimos cuatro meses desde septiembre los cuatro últimos cuatro meses de septiembre desde el 2020 y los últimos tres años cuál ha sido el comportamiento del cuarto trimestre septiembre del 20 menos 3,92 septiembre del 21 menos 4,76 septiembre del 22 menos 9,34 septiembre del 23 menos 5,54 pero en el trimestre de octubre noviembre diciembre del 20 en el último más 11,69 en el 21 más 10,65 y en el 22 más 7,07 vamos a ver si en este último trimestre del 23 también se cumple este patrón y tenemos resultados positivos amigos magos ahora me ah bueno pones el 2023 vale, vale, vale pones el 2023 vale iba yo a intentar hacer un una cuantificación pero sí, sí vale, perfecto nada nada que añadir fantástico muy bueno Miguel el patrón está ahí para que lo echéis un vistazo lo que pasa es que yo no entiendo muy bien porque el patrón del del SP500 desde el desde el 30 de junio no es un 5% de caída estaríamos hablando que ahora mismo tiene un 3,94% bueno esto es como tomado hace unos días pero probablemente no ha llevado nunca un 5,54% de caída del SP500 ahora es el momento que más caída lleva y lleva con el respecto al cierre de ayer 3,94% sin más está bien está bien no lo sé el dato 4 meses de septiembre todo el mes de septiembre vamos a ver esto es lo que ha hecho lo que va haciendo teóricamente en septiembre del 23 el SP vale y esto es lo que ha hecho en los últimos 4 septiembres solo en septiembre y esto de aquí abajo es el trimestre de octubre, noviembre y diciembre el último trimestre del año es decir lo que te está diciendo el patrón es que en estos 3 años septiembre fue negativo pero en el último trimestre hubo estas performance con lo cual es de suponer que octubre, noviembre y diciembre el conjunto de esos 3 meses podría haber una performance positiva vale, perdonad, perdonad sí la caída del SP500 es 5,14% si lo queréis mirar tiene toda razón Miguel disculpad la interrupción es que se me están yendo las neuronas me meto en el mundo tragacionista y se me van yendo las neuronas me tienes que perdonar chicos me tienes que perdonar tienes que dar un like pues si no se me van todas las neuronas que me quedan dale Miguel, perdona bueno, condiciones de sobreventa en el mercado y es que tenemos más de dos desviaciones estándar por debajo de la media de 50 el 15% de las acciones por encima de la media de 50 es menor al 15% el oscilación el oscilador McLean en menos 86 y en el LATAC solo el 14% de las acciones están por encima de la media de 50 esto no significa que la bolsa no pueda continuar bajando eso sí estamos en un nivel fijaos aquí donde normalmente puede haber rebotes ¿vale? estamos llegando yo creo que queda todavía algo de más de menos sí, sí, yo también yo también lo creo señor pero bueno para que reflexionéis Lululemon pelotón deal acuerdo ¿qué van a hacer? bueno, pues han acordado una asociación un deal de 5 años que van a aprovechar los entrenamientos en línea de pelotón ¿vale? porque el tema de mi rubo a Lululemon no le ha funcionado muy bien si le funciona a la venta de ropa ya sabéis que me encantan todos los ratios una de mis compañías favoritas y se han asociado también para sacar una línea conjunta de ropa esto es hay de todo hay analistas que lo están viendo mal para Lululemon hay otros que obviamente para pelotón es una salvada tremenda porque las acciones estaban en 4 dólares camino a yo no diría bancarrota pero a una situación muy delicada lo voy a dejar ahí y es un salvamento a pelotón ¿para Lululemon puede tener sinergia? yo creo que sí aquí tenéis la noticia ¿qué están haciendo las acciones? más 14% pelotón Lululemon plana ahora mismo lo acabo de mirar es tan positivo en pre-market ¿vale? 0.50 una cosa por ahí no va a afectar especialmente a Lululemon si a pelotón que es una noticia buena para una compañía que está en dificultades es la noticia del día Wall Street Marco Kolanovic de JP Morgan no estamos diciendo que la situación actual sea la misma que la de 2007-2008 pero estás mandando un mensaje subliminal diciendo esto pero están apareciendo signos de estrés lo que ha resultado en complacencia y amplia aceptación de la tesis del aterrizaje suave o incluso del no aterrizaje están hablando mucho del del aterrizaje suave del soft landing etcétera sí al final ¿qué estás diciendo? porque yo no sí hay signos de estrés esto es como no decir nada ¿van a caer las bolsas en los en el siguiente trimestre? ¿o no van a caer? pero bueno en fin sí sí nos están llenando de terminología y todos los días dando la vuelta al mismo muñeco soft landing hard landing dejándose de landing déjate de sandeces ahora mismo amigos y ahora lo veremos con los índices no ha habido un sentimiento negativo suficiente para que el mercado haya dejado de caer y ya está ya está lo siento ni discursitos de landing ho landing halanding su landing da igual ¿por qué? porque tenemos a la vuelta de la esquina al malo ¿quién es el malo? el cierre de la administración americana dejaos de historias Miguel seguimos muy bueno no es que además te dice oye que no estamos en la situación del 2008 pero que hay signos de estrés entonces claro si sube bueno ya te dije que no estábamos en 2008 y si cae hombre es que te dije que había signos de estrés con lo cual se cubren por completo Goldman Sachs dice que estima que va a haber ventas de acciones la próxima semana independientemente de todo por valor de 48 mil millones de dólares incluso si los índices permanecen sin cambios bueno ponen aquí un gráfico del gamma del SP500 y por tema de opciones pues creen que va a haber ventas sin más Louis Vuitton Siemens ASML Holdings caen hay preocupación por el gasto de los consumidores y las empresas ya sabéis a vigilar sobre todo vigilar ASML Holdings y Louis Vuitton porque pueden ser buenas oportunidades eso es bueno eso es bueno que te pongan ya en los esas marcas Louis Vuitton que viene cayendo su título durante estas últimas semanas que te las pongan ya en el foco negativo pero es muy importante como el otro día me pasaba con un buen amigo de los consultorios que llaman muy a menudo es muy importante que no nos obsequemos con los títulos estás solo pendiente de dónde comprar Louis Vuitton y Louis Vuitton igual no está todavía para comprar hay que darle tiempo sí venga muy buena bueno a ver grande que ha suspendido hoy el trading en Hong Kong ya sabéis inmobiliaria bueno estaba en niveles de 0.33 cayendo había sacado por ahí el gráfico pero no sé por qué no lo he metido bueno después de la detención del CEO etcétera esto ya lo comentamos ayer pero suspensión de la cotización de sus acciones Alemania malas perspectivas las perspectivas de crecimiento cada vez se recortan más el PIB alemán contracción del 0.6 en 2023 en comparación con la proyección que era una contracción del 0.3 esta proyección última era en abril la han doblado erosión de poder adquisitivo consumidor todo lo que sabéis 2024 esperan un crecimiento del 1.3 por debajo del pronóstico anterior que era 1.5 seguimos con noticias negativas en Alemania me encantaría que no fuera así ¿dónde está el zumo de naranja si queréis un futuro? ¡en la nevera! ah no bueno en la nevera pero en la parte de arriba de la nevera porque fíjate los que tenéis hijos me habéis entendido perfectamente volando auténtico están exprimiendo el jugo de naranja porque fijaos dónde está o sea de 100 a 400 brutal la subida de las naranjas que no paran ahí lo tenéis este es el gráfico y hasta aquí la parte macro vamos si quieres con los índices Alberto he ido mucho porque ya como sé que hay mucha geopolítica pues tampoco he sacado mucho más en el día de hoy así que vamos con el tax ibex compañía vamos a darle vicio a nuestros amigos del edificio vamos a ver aquí atentos al tax compartido lo tenéis fijaos no es muy probable ni siquiera no es no es no es probable que el tax haya dejado de caer por hablar de índices europeos luego vamos con el tax para que haya caída y dejen de ser caídas si estemos cerca de un suelo para girar al alto tiene que haber nerviosismo reflejado en los precios en la formación ya estamos viendo nerviosismo pero no se está reflejando en los precios fijaos como el tax está cayendo con relativamente baja volatilidad no estamos viendo por ejemplo este movimiento fijaos en este movimiento vamos a llegarle un poquito de tiempo pues mirad veis que amplitud tienen cada barra veis la anchura de la barra fijaos entre los máximos y los mínimos veis que gran amplitud eso es volatilidad y eso implica que el nerviosismo que hay en el mercado se refleja en los precios nerviosismo sin embargo ahora aunque estemos viendo una gran cantidad de opiniones negativas sobre la economía el mercado está siendo bajista claramente bajista fijaos como también está cayendo como aquí muy vertical sin embargo las barritas tienen mucha menos amplitud que estas otras que os voy a colocar aquí veis a ver si consigo colocar las dos en un gráfico veis las dos voy a ampliarlo para que lo veáis más a ver ahí está las dos fijaos como las barras internas de este recuadro tienen mucha más anchura más amplitud que las barras de este eso significa que la calle que se está produciendo ahora se está produciendo con una menor volatilidad y se necesita una alta volatilidad para que se produzca un verdadero pánico en los inversores y malvendan todos sus títulos ¿en qué se refleja eso? en que cuando se produce el cierre de la sesión hay caídas en el mercado de un 3% no se veían esas caídas desde que Franco era corneta ¿sabéis? o sea ese tipo de cosas que a la gente realmente le dan le dan se hacen caquitas en tiempo le dan miedo ¿vale? entonces como no se está produciendo eso todavía el sistema financiero no ha terminado de sacar a los que quiere sacar del mercado a los pequeños y además no ha generado el germen de una posterior subida con miedo a incorporarse por parte de los inversores con lo cual todavía no es probable que tengamos el suelo del mercado pero sí podríamos estar a punto de ver ciertos rebotes por sobrevento para posteriormente después de esos rebotes ver caídas con más volatilidad y una mayor intensificación de las noticias negativas de las que estamos viendo con lo cual amigos ojo porque hoy sí que da hoy sí que ya vemos todo como en el plano geopolítico se está revolviendo ¿no lo veis? petróleo arriba tal tal recordad lo que os explicábamos hace semana y media nos traerán el petróleo como la causa de las caídas ya visteis PINCO la semana pasada ya lo empezaba a decir y un amigo mago nos lo trajo pero tienen que agudizar ese binomio petróleo artista Putin que malo es bolsas cayeron y aquí es como Sánchez si el mercado cae mucho se podrá decir estas son las caídas de Putin sin ninguna duda de que son tan soplapollas que lo harán así es que bueno simplemente hay que dejar que esto vaya fluyendo y en los rebotes ojo no volvernos locos por comprar porque en los rebotes el sistema financiero cuando el mercado rebota tiene la habilidad de cambiar el escenario de repente y decirnos ah no no que todo está maravilloso y la bolsa igual solo ha rebotado un 2% o un 3% y de repente todo es de mundo de color de rosa ¿recordáis cuando sale a Christine Lagarde del BCE hablar y justo el mercado rebota un día el 1% como nos lo vendían hombre sí sí es que bueno esto parece como se tranquiliza y tal y aquí os lo explicábamos mucho ojo con entrada a compradores con el discurso del banco central porque está haciendo al revés que cuando subía ahora está subiendo cuando subía el mercado en cada discurso caía ahora el mercado está cayendo ahora sube con cada discurso ¿para qué? para colocar los títulos y seguir cayendo al revés que la otra ocasión así es que amigos ojo porque el comentario que estamos haciendo ahora es importantísimo para los próximos días y por mucho que los lloricas ay es que no habléis de bolsa esto que estamos diciendo es oro puro amigos para los inversores con estos 5 minutos de comentario os merece la pena haberos escuchado toda la geopolítica porque encima sí entendéis un poquito cómo funciona todo el rollo tragacionista que nos intentan colar esto que estamos hablando de bolsa es oro puro Miguel no sé si quieres qué pasa una marcha atrás al gráfico porfa te voy a pedir que hagas una cosa sí 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 no al dax quiero que extiendas el módulo que tenías bajista que lo copies y lo pegues con la misma dimensión ah claro claro es proporcional son proporcionales espera sí son un poquito esa proporcionalidad con la traje yo a España esto en su día lo traje yo no pero que lo proyectes desde los 16.000 el tramo actual este módulo entero sí entero no no hay sí a los 16.000 en el módulo actual bájalo no 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 a la derecha a la derecha a la derecha ese ese ah sí 14.800 esa es la proyección la magnitud claro 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 totalmente de acuerdo entonces a ver amigos es que no me gusta de verdad ya sé que los que estáis en geopolítica igual ya ni estáis viendo el vídeo me da igual pero pero es que odio hay que perder bolsa y que te la baje de la bolsa chico además de bolsa en la vida tendrás que tener libertad en tu vida te saldrás a comprar al supermercado ¿qué haces? te pones el gráfico telefónico y te lo comes y en el supermercado tienes una inflación del 30% desde hace 3 años ¿qué es lo que te gusta? era un asco si lo supieras no lo pondréis Miguel ¿habo de Alex? sí hoy estoy fino hoy estoy no sé que has desayunado esta mañana hoy estoy tela sí, sí es que hay cosas tienes que dar la receta sabes que ahora leo los comentarios donde los estudios no tomes tanto té que tiene teína no, no me gusta ser así luego digo soy muy bestia pero cuando estoy me lo estoy pasando teta bien chicos sí, el IBEX sigue lateral ¿vale? pero tened mucho cuidado para generar ese pánico del que hablamos deberían caer todos incluido probablemente la banca caerá menos en proporción porque la banca ya recordad que ha sido el sector que en marzo os engañaban os intentaban engañar que aquí en la magia de la bolsa os insistimos os están intentando engañar y muchos amigos magos no os dejan desengañar pero a mucha gente le han engañado con lo cual ojo tiene que caer no tanto pero tiene que caer ojo nuestro IBEX está por la lateral tener cuidado ¿de acuerdo? de entrar a compradores porque claro como el IBEX está por encima del bien y del mal cuidado y entrando en valores concretos tenéis a todos funcionando más flojito telefónica telefónica recordad que yo en el consultorio del viernes en Capital Radio expliqué que había que dejarlo caer a 3.95 y en el del lunes dije no, 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 no no, no no, no no es suficiente hay que dejarlo caer más cuidado con telefónica Santander Alberto Santander que estaba subiendo hoy está muy fuerte esta mañana no sé si sigue fuerte vamos a ver fijaos cómo está Santander cómo están los bancos amigos riesgo sistémico para la banca crisis bancaria llegará la crisis bancaria amigos pero todavía no todavía no cuando vaya a llegar la crisis bancaria aquí os hablaremos de crisis bancaria y en los medios que os hablaban de crisis bancaria hace meses no estarán hablando de crisis bancaria de verdad os parece increíble hemos negado la crisis bancaria con lo de los bancos estadounidenses y hemos tenido razón han vuelto a máximos los bancos bueno pues llegará un día en el que aquí os diremos preparados para la crisis bancaria y diréis no imposible si los bancos están con unos beneficios enormes preparados nosotros sí que os sabremos decir cuando viene la crisis bancaria ya lo veréis sin embargo ahora mira cómo está el Santander desatado 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 en máximos de la sesión que caerá cuando llegue el momento en el que nos quieran generar pánico caerá pero amigos no me digáis que no es mejor estar en el sector que está funcionando bien que estar en el sector que está funcionando mal vale y quienes han comprado bancos estos meses gracias a que esos magos les han insistido no os dejéis engañar pues mira cómo tienen sus Santanderes es que están de gloria bendita Miguel enhorabuena porque sé que la llevas enhorabuena enhorabuena no sé si quieres decir tú algo de Santander Miguel no 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 me he fijado esta mañana es que sin hacer mucho ruido el IBE sigue aguantando por este tipo de valores sin hacer mucho ruido podría seguir subiendo y los BBV mira mira los BBV están todos los bancos pero en la gloria bueno me alegro un montón tío de que las lleves en cartera y de que toda tu gente esté funcionando maravilla a ver que ya explicará Miguel cómo hacerlo el tema de las carteras pero él tiene que reestructurarlo porque tiene demasiada demanda tiene que reestructurarlo para que si alguien nuevo quiere entrar pueda entrar pero sí 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 el Unicredit también ha estado muy fuerte estos días es que la banca está ay qué cosa más bonita de banca ay ay crisis bancaria ven a mí crisis bancaria cómo puede ser tan tragacionista la gente creerse que le van a dar una buena oportunidad de comprar en el mercado la banca cayendo y te van a decir compra que luego va a subir no te van a decir vende para que yo pueda comprar porque luego van a subir es lo que han hecho con la banca amigos qué le vamos a hacer nuestros amigos magos que se suscribieron en su día al canal qué es lo que deberías hacer tú aquí aquí abajo supieron que había que comprar banca nuestros amigos magos y tú como no te suscribas no sabrás lo que hay que comprar cuando hay que comprar y peor no sabrás lo que hay que vender cuando llegue el momento de vender que llegará like amigos like Miguel que más bueno pues voy a lo mío venga es que aquí de verdad esto es vergonfoso aquí cada uno va a lo suyo menos yo que voy a lo mío así os lo digo venga Miguel a ver Nasdaq que lo tengo aquí fijaos donde está niveles de 14.580 justo en pleno soporte hemos tenido uno dos tres toques vamos al cuarto parece que ha intentado dilatar un poco pero está por encima podría haber un rebote en el corto para luego seguir cayendo o sea tampoco lo descartéis pero yo sigo con mi respeto sobre todo al DAX que ya lo has comentado bueno ahí está el Nasdaq ese es el petróleo que ya lo hemos visto posible objetivo en 100 bueno este simplemente veo para que veáis como ha subido una serie prácticamente desde niveles de 15 dólares a 164 Short Energy CHRD es petrolera bueno simplemente que lo veáis difícil de manejar pero muy bueno a corto plazo eso es muy difícil de manejar pero es muy buen valor sí señor ¿cuántas services está inmerso en este canal alcista ha corregido se ha metido de nuevo en el rango ayer subió un 3% fijaos la vela podría estar dando una señal de reentrada ojo el valor está como un tiro servicios de infraestructura para administraciones americanas Costellation Software siempre la nombro pero cualquier retroceso hay que entrar ayer subidas del 0,92 paso rápido Civitas Resources Petrolera también ayer más 0,95 esta aquí me voy a parar Federal Signal son tienen productos para señalizar todo el tema para obras policía etcétera fijaos como cada retroceso fijaos este 1 2 3 4 y siempre que hace subir 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 los retrocesos hay que aprovechar para tomar posiciones alcistas bueno fundamentales FSS ayer subidas del 2,21 ha hecho su retroceso y ya empiezan a apoyarlo ¿vale? Ferguson productos de calefacción y fontanería bueno el gráfico es bonito podría ir a este objetivo en 77 está ahí fijaos que resistencia más fuerte tiene el corto las dos últimas velas son buenísimas diarias ayer subió un 3,24 yo creo que va a acabar rompiendo sobre todo por la dimensión de las velas posible objetivo en 177 FRG ERI Indignity Company R E R I E seguros patrimoniales y accidentes bueno es que rompiendo hasta la parte alta del canal tiene tanta fuerza todo el tema asegurador que sigue haciéndolo bien ayer subidas del 1,52 números redondos 300 es corporation bueno aquí voy a pegar un repaso a petroleras evidentemente con la subida del crudo pueden seguir haciéndolo bien ayer subió un 4% sigue en tendencia ExxonMobil fíjate que salía tan bonita la resistencia está llevando a cabo ayer 3,26 con una vela muy potente probablemente hoy continúe con su ascenso al menos en el arranque de la sesión de Wall Street XO Marathon Petroleum que también sigue bastante fuerte ayer subía un punto porcentual en tendencia esta es la de las tendencias más marcadas en el mercado en empresas petroleras es Marathon Petroleum que lo ha estado haciendo muy bien bueno y os dije que íbamos a hablar de la plata y vamos a hablar de la plata aquí tenéis el gráfico no está muy muerta la verdad fijaos estos máximos descendentes si quieres apostillar algo Alberto me dices soporte claro mi amigo José Ra que le encanta el tema de metales y después de que lo mires tú voy a también echarle un vistazo dale Miguel dale lo tengo a mi amigo Miguel Poncella que sé que también le gusta la plata le mando un saludo desde aquí porque sé que nos ve fenomenal fíjate estas zonas de soporte fíjate qué soporte tan importante la zona de 22 aproximadamente está 22,79 la verdad es que es un triángulo descendente podría luego podrían penalizarle más hasta la zona de 20 bastante cíclica la plata o sea hay gente que compra por precio aquí tenéis un gráfico histórico ¿qué valores hay relacionados? venga vamos a sacar algunos Fermajestic Silver aquí lo tenemos a quien le gusten los cíclicos valores cíclicos está en una zona golosa para alguien que no tenga que compre por precio no es mi estrategia y que compre sin prisa porque normalmente cuando llega a estos niveles incluso en niveles de 283 suele ser un buen precio pero para alguien que no tenga prisa y eso y compre por precio y no por timing porque el timing es bajista los máximos veis aquí que son descendentes traigo otro Max Silver fijaos también a ver mejor precio en First Majestic pero ahí lo tenéis todos los máximos descendentes no hay timing timing es bajista pero bueno que las veáis Silver Corp Metals exactamente lo mismo en 2009 gran subida luego bajada fijaos hasta donde bajó hasta 0.42 que pueden seguir bajando puede parecer un precio 2.34 no es un buen precio si baja 1 porque siempre estáis pensando en que van a volver los activos a 8 no pero es que puede ir a 0.50 alguien me preguntaba hoy por Bitcoin mañana hablamos de Bitcoin repasamos Marathon Riot y el Bitcoin y alguna más alguien me preguntaba no es Marathon puede ser un buen precio pero no es buen precio si de 8 dólares me baja 4 es un buen precio porque estoy pensando lo va a volver a 20 pero es mejor precio 4 no es una crítica es que sepáis un poco que cuando la cosa se pone fea se puede profundizar en la bajada vale Baker Hughes alcista sigo con los valores fijaos que fuerte está también sector petrolero al alza con Ocofilis otra petrolera que está como un auténtico tiro y así hemos repasado un poco las petroleras que están fuertes y esto es un poco lo que traía hoy no hay mucho más y no repetiría mucho los valores de otros días vale vamos a ver está bajando el mercado estamos en corrección vamos a seguir vigilando y a seguir viendo Alberto y algo importante sobre la plata sobre la plata hay algo que es importante cuando llevamos a cabo una medida económica importante voy a ahorrar por ejemplo en metálico en metálico me refiero metal metal plata bien vale tú ahorras en plata pero claro si tú estás siguiendo con mucha frecuencia el precio de la plata esto este gráfico te va a desesperar tienes que ser coherente una de las cosas que mata al inversor no es el equivocarse en las decisiones es el ser incoherente que es previo a equivocarte la equivocación va después como eres incoherente después te equivocas y es importante tener clara esa coherencia entonces la plata tiene un gráfico horrible Miguel ya nos ha dado muchas pistas de por qué está horrible horrible o sea lateral a largo plazo está cotizando ahora en 2278 en niveles en los que lo hacía en 2011 pero no por arriba como en el oro el oro también está en niveles de 2011 pero en máximos no, no, no estamos hablando de precios de media la mitad de la subida de la plata si es que tenemos como mitad de la subida niveles del año 2002 incluso ni siquiera la mitad de la subida sí la mitad de la subida pero un metal que a largo plazo tiene que funcionar bien porque está durante 12 años no dando un rendimiento positivo no hay algo en la cultura mundial preguntabais ayer una pregunta súper interesante ¿por qué el platino está por debajo del oro? si históricamente siempre ha estado por encima y hay más escasez todo lo que queráis por un problema que se llama convención financiera convención viene de convenio de convenir convenimos que el oro es mucho más toda la industria del oro está mucho más globalizada es muy fácil trasegar con oro comparado con platino porque el platino te lo va a comprar sobre todo alguien que luego lo pueda colocar en la industria médica por poner un ejemplo pero el oro por convención es un metal mucho más estandarizado a la hora de guardar valor y efectivamente voy a ver si consigo un gráfico del platino pero llega un momento en el que el oro se coloca por encima del platino y es ridículo todos los que amamos el mundo de los metales decíamos pero como que el petróleo está por encima del platino perdón el petróleo del oro a ver si os lo traigo porque me estoy volviendo loco aquí mientras pienso una cosa estoy haciendo otra y os voy a sacar el gráfico de cualquier cosa pero efectivamente nuestro amigo mago decía no pero es que no tiene sentido no lo tiene salvo que introduzcas un factor clave que es la convención financiera de que el oro es mil veces más fácil de manejar que el platino está más aceptado que el platino yo si acepto el platino tengo que buscar el circuito en el que colocar el platino que es mucho más reducido pero el oro es mucho más fácil luego de distribuir todo el mundo participa de esa convención del oro y como ya desde los años 2010 que vais a ver como la guerra de Ucrania tiene mucho que ver con esa superación del oro por encima del platino mira voy a preparar algo para eso porque es muy interesante entonces si la plata tiene un inconveniente la plata en el mismo espacio acumula menos valor en el mismo peso acumula menos valor el oro en el mismo espacio en el mismo peso acumula más valor por eso la plata deja de ser ya tan interesante para quienes quieren acumular valor en poco espacio culturalmente el mundo aglosajón ha sido del oro toda la vida el mundo hispano y español ha sido de la plata culturalmente pero el pragmatismo a nivel internacional es lo que manda y China es de oro Rusia es de oro el mundo aglosajón es de oro luego el mundo hispano con su plata ha quedado relegado a la hora de realizar todo ese movimiento de acumular valor y el trasiego del valor por eso bueno ojalá algún día podamos hacer monedas de plata también como ha tenido España en su momento también tuvo monedas de oro formidables pero el oro es hoy en día es el metal globalmente más aceptado por eso el precio de la plata tiene problemas a la hora de emular las subidas que ha realizado el oro y lo siento porque sé que sois muchos los que estáis dentro del circuito de la plata pero ahora mismo en todo el problema geoestratégico que hay mundialmente el pragmatismo es lo que impera y el oro es pragmáticamente más valioso acumula más valor en menos espacio y en menos peso y además es mucho más fácilmente traslegable no como el platino que si será más escaso será más valioso lo que tú me digas pero hay que colocarlo en los circuitos concretos del platino y cuando digo platino digo todos los demás todos los demás sin más Miguel quería hacer esa reflexión amigos si os gusta este tipo de cosas dándonos un like suscribiros al canal con eso a tu abuela compártelo también tiene derecho a saber lo que manda que es la magia de la bolsa que es esto topo a ti topo a ti sinvergüenza y ponernos un comentario que nos ayuda mucho a que este canal salga adelante y la libertad de algún modo este discurso llega a más personal Miguel bueno hoy voy a hacer una cosa que no había hecho antes pero que quiero hacerla que es mandar un saludo a las siguientes ciudades Lleida que está en fiestas Guadarrama en Madrid Sagunto en Valencia Gine en Albacete Guardamar del Segura en Alicante Oñati en Guipuzcoa Olmedo en mi Valladolid un saludo a toda la gente de Olmedo y Ampudia en Palencia hay muchas fiestas patronales saludos a Sevilla que también va a estar en fiestas saludos a la ciudad de Lima en Perú que sé que nos ven mucho esto Lima, Lima, Lima 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 eh y a México Distrito Federal y a Uribarri y a Uribarri que es mi barrio que está en fiestas por cierto Uribarri es imperio independiente no es ni siquiera es ciudad independiente no 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 es imperio independiente Uribarri vamos a conquistar el mundo desde Uribarri aunque yo es verdad que no siempre estoy en mi barrio pero imperio independiente venga hay muchísimas ciudades en fiestas así que que lo paséis muy bien eh venga volvemos mañana Wall Street esta tarde por cierto PIB a las dos y media americano no lo perdáis mañana la magia de la bolsa volvemos chau 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 Gracias por ver el video.